Mis queridas mamis y aventureros, nos encontramos en Hualaca y vamos a visitar los canjilones, por supuesto de Hualaca, para que ustedes disfruten con el Baby Adam. Este destino es clasificado como una de las 10 maravillas de nuestro país. Un orgullo de Hualaca y de la provincia de Chiriquí, Meto, y los Baby Trip, por supuesto que tenían que visitarlo. Nos dimos una vueltita por el pueblo también que nos pareció muy organizado y limpio. Luego de esto, nos dirigimos al destino de hoy, con un costo de dos balboas por vehículo, que lo cobra el municipio de Hualaca para mantener el lugar en óptimas condiciones para todos. La verdad es que este lugar nos dejó encantados con sus aguas cristalinas y su forma de canjilón. Como dato curioso es que tiene miles de años y ha resistido a prueba de tiempo, y si te preguntas el significado de canjilón, pues es un balde de agua o vasija profunda para recoger agua. Esta formación geológica fue creada por el océano hace miles de años durante la formación de Panamá. Baby Adam se los recorrió y le encantó. 100% recomendado para todas las familias y aventureros. Dale like, comparte y comenta, y recuerden seguir nuestras aventuras.